Bueno pues buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales En Sombreras, Zacatecas, México Los saludo con el cariño de siempre Hoy es lunes 5 de julio Felicidades ayer, ayer estuvieron ustedes de manteles largos en toda la Unión Americana Festejando allá que la independencia 4 de julio Aquí se festeja la Virgen del Perpetuo La Virgen del Perpetuo Socorro Mire, mire paisanos, yo tengo una denuncia Viene la gente, nos busca, busca esta página para hacer sus denuncias Y tengo un señor que es oriundo y originario de la comunidad de Mesillas El cual va a poner su denuncia, buenos días Buenos días ¿Cómo se llama? De Dios ¿Usted cómo se llama? Don Pablo Castellón ¿Don Pablo Castellón y de dónde es? De Mesillas Dígame, ¿qué es lo que va a reportar Don Pablo? Su denuncia No, no se hacen un robo ¿Un robo? De hace dos años ¿Un robo de hace dos años? ¿Le robaron? Sí Cuénteme, ¿cómo pasó? Pues, eh, son dos hermanos ellos Uno al otro lo mandó ¿Quiénes son los hermanos? Pues, Sergio Porque mandó al otro hermano ¿A cuál otro hermano? A el señor Francisco Sergio y Francisco A usted Barajas Espino Barajas Espino Dígame, ¿qué pasó? Pues, Dios Y yo vine a ese plan De Sergio Mandando al hermano Que fuera por mí A donde yo estaba viviendo A donde yo Nos estaba en la casa Para dormir Entonces, yo se dejaron Mandando al otro hermano Y yo estaba dormido Cuando llevaron ellos Y le Le dijo Le llevaron a un A un Al señor Que me atestó Ajá Para que me llevaban A donde yo estaba Ajá Y Los hijos del señor Fueron Conmigo Pero Les dijo Él me dice No me encuentran aquí Me encuentran en otro terreno Y no salimos nosotros Y no salimos nosotros Estaban escondidos Los cabrones ¿Estaban escondidos? Sí Sí Pues, llevan Muchos del señor Me dijo El muchacho Mire Desgraciaron Las puertas De la casa Y Le vaciaron Todo el Beliz Me robó Todo el dinero Le vaciaron El Beliz ¿Y cuánto fue Lo que le robaron? Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares Sí Y entre los dos Se cortaron Entiendo yo Estoy seguro ¿Qué es lo que Está pidiendo usted? La denuncia Que nos agarra La policía ¿Y no ha ido A poner su denuncia A la policía? No No Porque yo fui Allá arriba Me dijo Que no Se podía ir Entonces Yo pedí Que ahí Hacer eso Aquí Al ministerio público Pero luego Alguien me dijo Que usted podía Enfervenir en esto En la denuncia En la denuncia Sí, sí podemos Como lo estamos sacando Ahorita Al aire Sí, sí Está saliendo usted Ahorita en vivo De estas personas Que supuestamente Le agarraron Tu dinero Entonces lo vieron A ese que Que Llegó a buscarme Lo vieron En la orilla De mi silla Esperando Para acá Una mochila Ajá El dinero El dinero El dinero Era la clave Fueron Cuatro mil dólares En puros De cincuenta En puros billetes De cincuenta Y ese préstamo Bueno Dos personas Supuestamente Le robaron Su dinero Y digo Supuestamente Porque nosotros No podemos Asegurarlo Le robaron Dos mil Cuatro mil Cuatro mil dólares Y luego ¿Qué pasó después? Platíqueme ¿Sabe qué? Me picó una lacrana Y me puse muy grave Y yo me tuve que ir Y no puedo hacer yo nada Ajá Entonces Luego Llegó la pandemia Me operaron Y yo no puedo hacer nada Y dos meses En el hospital Y ya Ya estoy libre yo de eso ¿Y acaba de llegar allá De Estados Unidos usted? Sí Hace un mes ¿Y sin dinero? ¿Y sin nada? Sí Bueno paisados Pues ahí está La denuncia ¿Cómo se llama usted? Pablo Castrellón Don Pablo Castrellón Pablo Castrellón Ramírez Donde dice que Domínguez Domínguez Perdón Don Pablo Castrellón Domínguez Ya está Ahí salió ya Su nuera Lo está Lo está viendo Lo está viendo su nuera Está Dejele digo ¿Quién? Saludos en Forbortejas Saludos a todos ustedes Bueno pues aquí está Aquí está la denuncia De Don Pablo Castrellón Domínguez Pues ya salió su denuncia Al aire Don Pablo Vamos a ver Qué Qué pasa Ojalá ya no tenga Más problemas Con estos señores Pues no lo creo Porque Yo lo que es que Los agarre La policía Que me detenga Que me detenga Hasta cuando Yo venga A testificar Quiero verlos a los dos Personalmente Y todavía están ahí En Mesillas Yo sé que Una aquí vive En Sombrerete La otra está En Mesillas ¿Cuál es el que vive Aquí en Sombrerete? Francisco Francisco Barajas Porque Hice todo eso Pues ahí están Las denuncias Juzguen ustedes Donde lo robaron En Mesillas Raimundo Sánchez Mojarro A él le robaron Su dinero en Mesillas Según nos está platicando Fueron y lo sacaron De su cuartito Donde él vivía Con mentiras ¿Vivía con mentiras? Que porque Le iban a llevar A otro cuarto Que estaba mejor Amueblado Así que Le había llamado A mamá Cogieron por mí A Mesillas Que tenía un cuarto Aquí en Sombrerete Para mí Y no era cierto No era cierto Yo sin saber De nada Lo robaron en Mesillas Sombrerete Zacatecas Bueno Y llega Y llega usted En regreso A su cuartito Y ya encuentra Las puertas tumbadas Sí ¿Y ellos sabían Que usted tenía dinero? No No moría Pero Necesivamente El Beliz Me lo desgraciaron El saco Me trae el banco El dinero Y se lo llevaron Los billetes De asentos En un solo En un solo Ahí está Ahí está La denuncia De don Pablo Castrellón Domínguez Los supuestos Que le robaron ¿Cómo se llaman? ¿Sus nombres completos? Francisco Barajas Espino ¿Francisco Barajas Espino ¿Y el otro? Sergio Barajas Espino ¿Y son Y son originales Ahí de Mesillas? Sí Eso Francisco Dice que aquí Yo en regreso No, no Ya pregunté Ya preguntó Sí Pero usted ya debe De cuidarse Don Pablo Bueno, sí Pero vamos a ver Que Uno no espera Las sorpresas No le van a dar Un mal golpe No No los tengo miedo No se me canse Las personas son Bueno, no los tengo miedo Pero Yo quiero que Nos abrochen Nos agarren Necesita poner Su denuncia También ante El Ministerio Público Don Pablo Por eso Yo quería Ir al Ministerio Público Si vaya Y ponga su denuncia Para que Para que proceda Porque de otro modo No los van a detener Usted ahorita vaya Y ponga su denuncia Y va a ver Que le van a dar Seguimiento Tarde o temprano Pero si lo atienden Ya salió A la luz pública Ya está saliendo Ya está saliendo Ahorita ¿Verdad? Entonces Lo llevan Los dos En el Ministerio Público En un taxi Lo lleva Que lo lleve Un taxi Hay dos cosas Uno Yo sé que Un lugar está Muy arriba Es eso El Ministerio Público Bueno Allí Me dijeron que No podían hacer nada No El de allá arriba Es la policía Acá rumbo a la estación Ahí es la policía Ahí es Preventivo Pero ya Para casos ya Fuertes de robos Ya es acá En el Ministerio Público Don Pablo Ándele Ahí el taxi Lo lleva Usted necesita De poner su denuncia Para que le den Seguimiento Porque mientras Pues no No van a hacer nada Porque no hay Ninguna denuncia Que sea todo Dentro de lo legal Conforme a la ley Como ven Don Pablo Yo le recomiendo eso Y cuídese Mucho Ándele pues Pues ya salió Su denuncia al aire Bueno paisanos Yo ya saqué la denuncia Al aire Que me estaba esperando Desde temprano Pues tenemos que acudir Al llamado de la gente Nos debemos a la gente Y si es una lástima Paisa Si es una lástima Que Que abusemos Que abusemos De la gente De la gente mayor Ojalá Ojalá Y pueda recuperar Su dinero Don Pablo Sacó su préstamo Cuatro mil dólares Puros billetes De a cincuenta Puros billetes De a cincuenta Lo sacan Con mentiras Del cuarto Llega Estaba tumbada Las puertas Y su veliz De esos antiguos De esos Y vean Se llevaron su sobre Con los cuatro mil dólares Cuídese mucho Don Pablo Entonces ¿El taxi Si señor? Si señor Buenos días Dígale que lo lleven Al ministerio público Andele Dios me lo cuide Hasta ahí está Don Pablo ¿Qué pasa ¿Qué pasa paisanos? Bueno pues yo estoy Al interior del mercado Municipal En el área De Vamos Voy a abrir La transmisión Cierro esta Y abro otra Voy a Está la fiesta Ahorita aquí A las afueras De la virgen Del perpetuo Socorro Regreso en dos minutos Todos